Mi palomita se ve llorando, mi palomita se ve llorando, con las alas desplegadas, con las alas desplegadas. Jesucristo interakoa fiedo llorando, mi palomita se ve llorando, con las alas desplegadas, con las alas desplegadas, con las alas desplegadas. No te voy a dar, no te voy a dar Sí, 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 no, 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 no Como te vea, con otro te voy a dar Aquí ya tuve yo te voy a dar, aquí ya tuve yo Sí, 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 no, no, no Como te vea, con otro te voy a dar Aquí ya tuve yo te voy a dar, aquí ya tuve yo No te voy a dar, aquí ya tuve yo Quédame así La música me requiera Quédame así Quédame así La música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!